Hoy en la sede deportiva del Atlético Nacional fue despedido con honores el estratega vallecaucano Reinaldo Rueda, quien dejará de dirigir al conjunto verdolaga para dedicarse por completo a su recuperación de la cirugía de cadera de hace un par de meses. Rueda ganó las seis finales que disputó en los dos años que estuvo al mando del equipo Paisa. En su reemplazo estará el técnico español Juan Manuel Lillo, quien viene de ser el asistente de San Paoli en Sevilla y fue entrenador de Millonarios.